Hola chicos y chicas de Youtube yo soy Ana Emilia con Redesbal desde el canal de Ana Emilia Hola Emilia YouTubers hoy soy super 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 emocionada porque hoy estoy con mi hermana Camila Hola Y que creen estarán pensando Emilia, Camila porque hay una piscina enorme bueno no es tan enorme Bueno grande, muy grande en frente de ustedes Porque hay litros y litros de jabón. Porque hay espuma de afeitar, pintura. ¿Por qué? ¿Y por qué está sentada en 20 litros de pegamento? Porque vamos a hacer un slime gigante. Es que iba a decir, ¿verdad? ¡Un mega slime! Va a ser el más grande que hemos hecho en el canal, entonces vamos a comenzar. Es lo más hermoso del mundo. Voy a llorar de la emoción. Déjame caliento, porque esto está pesado. ¡Ya ha salido! Sí, está salido. No, no sueltes porque me calgo con él. O sea, mañana vamos a amanecer soledad. Vamos borridas, pero por una buena causa. ¿Chocolate? ¿Qué bate? ¿Chocolate? ¿Chocolate? ¿Qué bate? ¿Chocolate? ¿Chocolate? ¿Qué bate? ¿Chocolate? Sí, oye aquí. ¿Ah? 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 ¿Glú? 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 No, le pego ojo. Se me va a caer. ¡Yay! ¡Guau! Ok, siguiente paso. Colorante. ¡Guau! ¡Está tintando! ¡Guau! Cada vez se pone más rosa. Ah, que se siente como slime. Es muy colgante. Ok. Hay que seguir mezclando. ¡Ay, qué bonito! No, no saben lo increíble que se siente. Aunque sea puro pegamento, a pases cuando sacas tu mano se enfría tu mano y es genial. Pues, oloriza. Ok, les vamos a mostrar lo que compramos. También compramos olor a vainilla. Por allá. O sea, si pudieran oler esto es... Ah, huele increíble. Ah, huele a un mijo. Ah, huele genial. Huele como a pastel. Ya sé. Es un pastel, pero de lo más... Slime cake. Hay que echarla toda y hasta el último batimos toda para que se vea como un pastelito. Echala toda, echala. ¡Milaxante! Echala. Yo quiero mi montañita. Ok. Wow, ya te estás acabando esa espuma. ¡Sí! ¡Vean esta montaña! ¡Ya la quiero sacar! No, hasta el final hay que llenar todo así de espuma. Espuma para que se vea como un paja. Todos los espacios, todos los espacios. ¡Milaxante! Perdóname. Así que es hora de... ¡Ay! Se siente exquisito. Es una nube. ¡Ay! Toma el gotón. ¡Ah, ah, ah, ding, jam, what a what a what a what a what! Ok, creo que ya llegó el momento de echar el sabor. Sí, tenemos litros, litros de sabor. Entonces, vamos a iniciar yo con este. ¡Uh! ¡Uh! ¡Suena guac! ¡Uh! Ya, ya, ya se siente esto como slime. Lo que estoy mezclando ya lo estoy sintiendo, miren. ¡Uh! Ay, no. Amo, como se ve como que el pegamento como que se va sumiendo. ¡Oh! Sí, es que como que el primero se lo traga. Pero luego ya siguió. ¡Uh! Mira, y lo abres y aquí está. Sí. Está increíble. Ok, es lo más genial del mundo. Es lo más bonito que se puede sentir. A ver. Yo creo que ya con esto, Camila, hay que ir mezclando. Ya, miren, si hago así, de hecho, hacia abajo, ya se me lo pongo. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ese movimiento es la clave de todo! ¡Ay! ¡Esto es súper pesado! ¡Ay! ¡Está increíble! ¡Esto te absorbe, te achufa! ¡Esto es como... ¡Uuuh! ¡La que es acá! ¡Y no puedes! ¡Y luego! ¡Nos están ayudando, mi mamá! ¡Esto está increíblemente pesado! ¡Oh! ¡Están ayudando! Ok. ¡Ah! ¡Sí! ¡Es chile! ¡Qué buenas vibras, Sara! ¡Ya ven, ya! ¡Ya está! ¡Ya lo lograron! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Es como en el gimnasio! ¡Mira! ¡Ya, ya está bien! ¡Se empieza a limpiar! ¡Mira, Gatita, haces así! ¡Amarillas! ¡No se gustará! ¡Verdes! ¡Ya ustedes los veo como verdes! ¡Ya sí, amiguitos! ¡Esto sale! ¡Aaah! ¡Verdad! ¡Uuuh! ¡Es una torre increíble, Sly! ¡Hágalo, hágalo! ¡A ver! ¡Uuuh! ¡A mí ya se me despegó todo! ¡Aaah! ¡O sea! ¡Ya lo lograron! ¡Ya lo lograron! ¡Uuuh! ¡O sea! ¡A mí ya! ¡Miren! ¡Esto ya es limpia eso! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vate, que bate chocolate! ¡Tú me pegaste! ¡Que bate chocolate! ¡Vate, que bate chocolate! ¡Bueno, más bien bate que bate mañilla! ¡Uy! ¡Ya le va a poner para que se vea! ¡No, todavía se le ha hecho camila! ¡Uuh! ¡Eso! ¡Ok! ¡Ok, ahora sí las tres juntas! ¡Métanle turbo! ¡Una, dos, tres! ¡Al centro! ¡Hágalo al centro! ¡Eso! ¡Así como! ¡Una al centro! ¡Que se haga una bola al centro! ¡Eso! ¡Ay, no se despega! ¡Es el mío! ¡Ay, creo que tengo que hacerle de allá! ¡A lo mejor ocupo una mano más fuerte! ¡Sí! ¡No, ahora creo que ya puedo! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Uuh! ¡Ya! ¡Eso estoy cansado! ¡Ok! Entonces, entonces, hay que tratar de sacarlo. ¡Ahora les vamos a sacar todos! ¡Mira! ¡Una agarre una esquina! ¡Yo esta esquina! ¡Ok! ¡Alevanté! ¡Mire! ¡Eso es lo más que pude agarrar yo! ¡Chicle! ¡Me quiero meter! ¡Me voy a quitar las calcetas! ¡No cuenten con eso conmigo! ¡Yo no meto los pies! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡¿SERIO?! ¡Eso es lo más que pude agarrar yo! ¡Agracen! 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 ¡Hay que amasarlo con así! ¡Es como cuando hacen las tubas a lo antiguo, el vino a lo antiguo! ¡Como hacen el vino a la antigua! ¡Ajá! ¡Hay que caminen círculos, caminen círculos! ¡Una! ¡No! ¡Hay que caminen círculos, amiga! ¡Vamos! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Bye, mami! ¡Adiós! ¡Si no me van a empagar todas! ¡Ajá! ¡Ahora vamos a enseñarles el slime que está increíble! ¡Es el mejor! ¡Me encanta! ¡Es casi lo mismo que yo! ¡O lo mismo o más que yo! ¡No lo sé! Bueno, entonces vamos a proceder a lo que sigue Que es seguir jugando con este increíble slime Pero no en este video ¿Qué creen? Vamos a hacer más videos con este slime gigante Así que díganle a todos sus amigos, todos, 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 todos Que lo vean y lo vean Su perro, su gato, su mascota Que vean este video Para ver las demás partes que vamos a hacer Con este increíble y gigante y fabuloso Increíble y magnífico slime Ahora hay que guardar todo el slime Para que esté listo para el siguiente video Así que es el momento de disfrutar al último ¡Uy! Y así está esperando ¡Corre, corre, corre! ¡Basta de correr! ¡Es lo máximo! ¡No me puedo voltear! A ver, montete Ahora sí, una noche Ok, a guardar el slime Es lo más pesadito Es de las cosas más divertidas Voy a agarrar un buen pedazote, chicos No estoy segura si va a caber aquí el slime Es enorme No, va a sobrar aún así Muy bueno Aquí, aquí, ahí está Ahí está Ahora sí Una, dos, dos ¡Uy! 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 ¡Qué rápido! Ahora hay que hundir porque puede que sea aire ¡Vale! ¡Ay, no! ¡No es aire, es slime! ¡Uy! 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 Ya llenamos la cubeta Un saludo de like, no dice like, suscríbanse, adren a sus favoritos y también recuerden activar la campanita y suscribirse ¡Adiós! ¡Así así, adiós! ¡Woo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Suscríbete!